Bien gente, llega la nueva guerrera legendaria Mermaymon, una support tipo agua, así que la va a romper seguramente. Ahora vamos a ver el video presentación, vamos a ver un poco las habilidades, y bueno, ruta evolutiva y todo lo que trae este Digimon, que para mí que la va a romper mal, por el tema que sea un Digimon tipo support, solamente tiene un poco de daño, pero lo más importante es que sea support, o sea, viene el nuevo support que va a romper el meta, creo que es el mejor, para mí va a ser el mejor, así que bueno, listo, contenido nuevo al canal gente, contenido nuevo, así que vamos a ver lo que sería el video presentación de este Digimon, que la va a romper toda, seguramente. Bandai, ahí lo tenemos a Bandai siempre presente. Bandai, Shangai, bien, ahí tenemos, ruta evolutiva del Digimon, esos son los Digimon que tienen que tener, listo, cartas, las cartas están jugadas, ahí empezamos a ver lo que es las habilidades, pero igual ahora más adelante lo vamos a explicar que hace cada habilidad, porque es una locura esto, ahí vamos viendo la ruta evolutiva, bien, bien, bien. Bien, bien, eso es lo de las marcas, ahora lo vamos a hablar bien, qué son esas marcas, qué es ese congelamiento que hizo ahí, ahora lo vamos a ver también. Bien, esa tormenta, qué es esa tormenta. Bien, hay un calamar. Miren, miren esto, porque este support es una locura, y es muy divertido jugarlo también, seguramente. Aprendí un par de cosas que quiero mostrarles a ustedes, cómo usar cada elemento de los Digimon manualmente, lo podemos usar ahora. En el próximo video lo vamos a ver, eso como el cañón de Omeamon, no se lo pierdan, eso va a ser una locura. Ahí lo tenemos, ahí la tenemos, qué grande, está buenísima, buenísima. Muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho está esto. Bien, ahí tenemos cristales, marcas, ahora lo vamos a explicar muy rápido, para que entendamos esto. Bien, 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 ahí se regenera vida, es importante también eso. Agumon, atacó y se regeneró vida, y su ultimate, es esta, a ver, su ultimate, sí, escudo, bien, eso vamos a ver ahora. Esa habilidad es lo mejor que tiene este Digimon, más curación y todo eso, pero esa habilidad es increíble, ese escudo que da a todos los aliados, mal, buenísimo, mal. Bien, gente, vamos a ver todas las habilidades, ahora sí, vamos a ver una guía rápida de este Digimon, de sus habilidades pasivas, vamos a ver todo. Vamos a ver ahora, primero, lo que sería la pasiva. Bien, la pasiva, bonificación de ataque y de defensa, qué hace la pasiva. Cada vez que se rompe un cristal de un ataque, qué vamos a hacer, agregar una capa de marea. Capa y marca no es lo mismo, es cuando marcamos a un enemigo y marca, y marca es cuando marcamos un enemigo y capa es cuando nos agregamos algo a nosotros mismos, o sea, a nuestros propios Digimon. Necesitamos conseguir 5 capas, una vez que conseguimos 5 capas, consume la pasiva las 5 capas y podemos tener la bonificación de ataque y defensa, pero para todos los Digimon, así que es súper importante la pasiva. La primera habilidad, ataca a todos los enemigos y consigue una capa de marea, una sola nada más, listo, sencillo, nada más. Bien, la segunda habilidad, ataca a todos los enemigos y agrega este escudo para todos, así que es una locura. Este escudo está basado en la vida de Mermaymon, así que hay que, talentos, vida, subirlo al máximo para que el escudo sea más poderoso y dure mucho tiempo. Obviamente dura 2 rondas nada más, 2 rondas, pero es un montón 2 rondas. Este escudo la podemos romper, obviamente, ¿no? Bukemonka en este escudo. Talentos de support, talentos de vida al máximo, talentos de vida al máximo. Bien, la tercera habilidad, podemos dejar una marca en el Digimon, ¿qué hace? Esta marca, cuando ataca a otro Digimon, tiene un daño adicional y podemos recuperar o regenerar vida, nuestra propia vida, siempre en base a la vida de Mermaymon. Así que tengan en cuenta siempre la vida. Si un Digimon tipo agua ataca a ese Digimon que tiene esa marca, ¿qué va a hacer? Ese Digimon queda congelado. Sí, gente, queda congelado. O sea, que también podemos congelar y recuperar vida. O sea, de escudo. O sea, es un Digimon tipo soporte muy completo. Así que, ¿hay que tirar por este Digimon? Sí, hay que tirar, vale la pena. Yo voy a tirar por este Digimon. Me olvidé decirles que sale el 27 al 30 de mayo. Así que vamos a tener esos días para tirar por este Digimon. ¿Qué? Lo vamos a hacer. Yo voy a tirar por este Digimon. Lo voy a conseguir. Porque sí, en cualquier equipo va a ir bien este Digimon. Así que, bueno, gente, próximo video vamos a ver talentos. Vamos a ver guías de más Digimon, de Omegamon. Que quiero que usen el cañón de hielo. Cómo usarlo. Súper fácil. Sencillo, en automático. Y tanto en manual lo pueden usar. Así que, bueno, próximo video. Dos talentos. Y seguimos con las guías de cada Digimon. Y Alter S también. Alter S otro Digimon. Es bastante complicado explicarlo. Pero leí bastante las habilidades. Y sí es un Digimon que vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y es un Digimon que yo recomiendo tener al principio del juego. Alter S y Omegamon. Los dos juntos la rompen mal. Así que, bueno, gente. Próximo video. No se lo pierdan. Y gracias a todos los que están en el directo. Las veces que hago directo. Hay un montón de gente ahí. Se pueden unir al Discord también. Y bueno, nada, gente. Nos vemos. Próximo video. Próximamente una guía nueva.